golpe de estado imaginario el único riesgo real que tiene colombia de un posible golpe de estado depende de gustavo petro es el quien embriagado el poder resuelve respetar la constitución para permanecer en la casa de nariño más allá del 7 de agosto del año 2026 la multitudinaria manifestación de la reserva activa de las fuerzas militares es un reflejo más del descontento nacional frente al régimen social comunista colombiano los oficiales y oficiales y soldados profesionales en uso de buen retiro tienen todo el derecho a expresar en voz alta sus críticas al régimen ellos no tienen acceso al armamento ni posibilidad de organizar ni llevar a cabo operaciones u operativos son ciudadanos comunes y corrientes que pueden hablar proponer y opinar el coronel john marulanda es y seguirá siendo columnista de los irreverentes sus opiniones son valiosas ponderadas estudiadas reflexivas su visión no sólo es respetable sino que resulta necesaria para enriquecer el debate de las ideas su expresión en relación con la defenestración de petro fue desleal y alevosamente descontextualizada es evidente que el coronel marulanda no estaba planteando un golpe de estado petro ni corto ni perezoso aprovechó la manipulación de las palabras de quien hasta hace poco presidió a acorre organización de oficiales retirados para victimizarse y por supuesto para radicalizar su discurso populista colombia es tierra infértil para los golpes militares el siglo pasado una sola interrupción democrática de cuatro años cuando el usurpado rojas pinillas se hizo con el poder entre 1953 y 1957 el resto del tiempo el gobierno estuvo ciño a las reglas democráticas de los 20 países latinoamericanos en 15 hubo regímenes dictatoriales durante el siglo 20 la región con excepción de venezuela cuba nicaragua aprendió la lección muchos sospechan por el talante atravilario y la personalidad mesiánica de petro que a él como aseguró el expresidente césar gaviria le va a costar mucho trabajo apartarse de la presidencia de la república cuando se cumpla el cuatrinio para el que fue elegido no son los militares retirados ni los activistas en redes sociales ni los periodistas los que quieren dar un imaginario golpe de estado si aquello llegara a ocurrir sería única y exclusivamente porque el actual mandatario de colombia se aferra abusivamente al poder editorial los irreverentes publicado el mayo 15 del 2023 y